¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos! 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 ¡Viva la gata bella, y su mar de mora hoy! ¡Viva la tierra bonita, la tierra que corotó! ¡Viva la tierra tendinita, la tierra que corotó! ¡Viva la tierra! Yo tengo niños morenos que no quiero de verdad Si Málaga fuera mía, yo me diera la mitad Si Málaga fuera mía, yo me diera la mitad Cuando entra en mi patio Cuando entra en mi patio, el aire puede pasar Se pone a cantar un canario, yo me pongo a temblar Se pone a cantar un canario, yo me pongo a temblar Se pone a cantar un canario, yo me pongo a temblar Se pone a cantar un canario, yo me pongo a temblar ¡Bien! 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 Gracias. ¡Soy! ¡Soy! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una casita del campo que en ella no meteremos Una casita del campo que en ella no meteremos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!